Hola, en el tutorial anterior reciclamos parte de esta velita, lo que era la base Esta vez vamos a reciclar la cera Soy Arby y bienvenidos a mi canal Bien, tenemos la cera Vamos a... esta es una cera sucia, vieja Y vamos a ponerla a fundir La troceamos Y que se funda al baño María Tenemos este colador para separar las impurezas Este cuenquito donde vamos a echar la cera limpia Tenemos un molde y tenemos esta crayola Para darle color Os decía, tengo este molde para hacer una velita sencillita Y tenemos también la mecha Bien Ya se ha fundido la cera y vamos a limpiarla Ya sabéis, un colador de malla metálica Preferiblemente Vertemos la cera Y así nos queda la suciedad aparte Volvemos a poner la... La cera al fuego Al baño María Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darle un poquito de... De color a esta cera Con la crayola Vamos a cortar un trocito Es un trozo pequeño Porque no le vamos a variar de todo el color Ya tiene color Pero voy a suelitarlo un poquito Pero voy a suelitarlo un poquito Lo vamos bien Y nos va a quedar este colorcito Medio... Pues no sé decir exactamente Crema Crema de café quizás Le ponemos la mecha A nuestro molde Así a lo largo Y en el extremo Vamos a ver Aquí Donde sale la mecha Le hacemos un nudito Por si se nos escapara la cera Básicamente Así Ya está Bien Ponemos la mecha Y montamos El molde Ahí Ponemos la parte de arriba Bueno El otro lado De la... Del molde La base Para que no se nos escape la cera Queda sujeto mejor el molde Le vamos a poner estos... Estas sujeciones en los lados Ya veis que son muy fáciles de utilizar Ahí Y para el otro lado Este tipo de... De moldes A ver Para este tipo de velas Encontráis varios moldes Uno es este Y otro es ya Que no es por parte Que es entero Ya os lo mostraré en otro vídeo Quería probar este Porque es la primera vez Que lo voy a utilizar La verdad Está nuevecito Y quería ver que tal es el resultado Y quería ver que tal es el resultado Vamos a cortar el exceso de mecha Así Y le ponemos la parte superior Colamos la mechita Así Y ahora la mecha Y ahora la mecha La sujetamos con un pincho Un pincho Un palito Lo que Tengáis Para sujetar las mechas Vamos a ver Ahí que pase por el medio La mecha Y la situamos Bien Ahora vamos a verterla La cera Vamos a poner más cómodo El molde Así Y no vamos a echar Toda la cera Vamos a dejar un poquito Para después Porque seguramente Nos va a hacer Un rebaje En el centro Una oquedad Y lo rellenaremos Con esto Ha pasado ya unos minutitos Ha encitado un poquito la cera Y le echamos La cera Que habíamos reservado Ahí Bien Ya esto Lo que queda La cera En el cazo Lo desechamos Porque tiene Polvo Tiene polvillo De la suciedad Que no se fue del todo Y lo descartamos ya Limpiamos Y listo Fuera Bien Ha enfriado La vela Desmoldamos A ver Arriba Así Y la base Ahí Que se ha ido Un poquito De cera Pero no pasa nada Y ahora Abrimos Lo ideal Para desmoldar Que este Completamente Fría La vela Vamos Vamos a ver Siento que no Podéis verlo Pero Se me ha ido Un poquito De pantalla Cortamos Lo que era La mecha De la parte Superior Donde habíamos Hecho El nudito Bien Desmoldamos Con cuidado Así Parece que se resiste Un poquito Aún está un poquito Caliente La parte Superior Bueno Lo que es Esta parte Superior Bien Que nos quedan Unas rebabas En los Por los lados Y con un cuchillito Simplemente Las rascamos Así Ya está No hay que hacerle Nada más Bueno Ha quedado Como un color ¿Veis? ¿No? La velita Parece ser Esta cera Que he utilizado En la reciclada Bien Es una mezcla De cera abeja Y parafina Cortamos Ahora aquí En la base La mecha Que cuesta un poquito Tengo que comprar Otras tijeras Ahí Así Vamos a ver Si se pone de pie O tenemos que cortar Un poquito Tenemos Si Hay que Hay que quitar De aquí De la base Que no está No está lisita Ahí Cortamos Exceso De cera Para poder Apoyarla Ahí Vamos a ver Que tal Apoya ahora Uy Casi 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 Más Más Planito Ahí Se aguanta Bien Retiramos Ya El Molde Y pasamos Al A un Paso Casi Final Vamos a pintarle Eh Con dorado La parte De arriba Un trocito Igual que hice Con los cactus Vamos a seguir Quitando Aquí cera Que no deja Que se asiente Bien la vela Ahí Si Bien Tenemos Esta Este barniz O pintura Dorada Para velas Tiene que ser Especial Para velas O como mucho Que sea acrílica Bien Eh Esta Un Sin Sin Batir Bien La 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 Pintura Vamos a A batirla Bien Ya veis De un lado a otro Se bate bien Que se mezcle Bien El Líquido Con Los pozos De oro Y a ver Con el pincel Me parece Que no voy a dar Con la brochita No voy a dar Pintado Mucho Voy a recurrir A otra cosa Si No 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 Da Buen ejemplo Vamos A meterla Directamente En el bote Solo en la parte superior Nada más Así Bueno Quizás me he pasado Un poquito Con Echándole pintura Con un poquito Menos Hubiera quedado Igual un poquito Mejor Guardamos la pintura Ya Vamos a ver Ah bueno Voy a darle un poquito Que quería Como una especie De goterón A ver si se me hace Uy Así Echándole un poquito Más por aquí Que haga una gotita Larga Bien Ya definitivamente Guardamos la pintura Y vamos a pasar A otro Botecito Más Bien Veis Ya tenemos La Está casi seca Esta pintura Y ahora Vamos a volver Al polvo De oro Que Queda mucho más bonito La verdad Pensé que la pintura Si iba a quedar más Llamativa Pero no Y Esto lo que hacemos Simplemente la pasamos La vela Por dentro Del 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 Botecito De polvo De oro Y Mismo Con la tapa Que tiene aún Restos de polvo Podemos pasarlo Por la vela Así Dándola Ahí veis el goterón Que le hice antes Y ahora Veremos el resultado Final El Cuenquito Bandejita Con los tres cactus Y la vela De pie Que era la cera Que llevaba La bandejita Muchas gracias Por verme Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Darme un like Para los algoritmos Y Chao